...el aeródromo, 3.150 al último paso, los caen, 1.50 más bien. Venezuela manteniendo el paso, Cuba tratando de cerca también, hoy están a todos los presidentes de los jueves, atención Venezuela, esto es un retroso de la ropa femenina, esto es la prescripción, que estamos en finales, vamos a los argentinos, por momentos de arroz. Tres vueltas, hoy está el momento, y les contando, hoy están los presidentes de Venezuela, y un golpe firme en este momento, culpa de la persona que viene con la línea de estribes, eso se va a partir su banco, Venezuela tiene alguna ventaja, y vea, pero lo tiene como tal, atención, no pueden perder sus líneas de estribes, porque aquí, por eso está embarcada, la línea de estribes, rojo y azul, atención, pasó a la persona con la meta, el estúpido del pasado de la meta, llegando hasta el norte norte, la mena toruna, a falta de dos y cinco menciones. Ven y escuchen ustedes, como empujan a los directores técnicos de ambos equipos, Venezuela y Cuba, a falta de dos vueltas, señores y señores, la emoción es que la pista que ellos están poniendo, Venezuela y Cuba, busca la verdad de los once. Cuba sale de tres de dos, entonces, con su meta, Venezuela y en este momento, ahora los de esta Cuba, eso es exactamente un instante que nos queda, juega la campana en estos momentos, y donde está la gente que fue decidido. Señores y señores, Venezuela se mantiene, atención, esta sociedad es espectacular, Venezuela, pobreza, cada vez, como prende la vuelta y lo que queda, no está diciendo Venezuela, no está creciendo de esta manera, Venezuela, atención, frente a Cuba, en buena definición que está teniendo, la vuelta y 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 la vuelta. Gracias por reconocer el esfuerzo, y todos los de esta mesa que está haciendo, se propisa este histórico para el país, que todavía no estamos a la hora de organizar las marcas, En este instante, el mejor exoficialmente, aparte de la publicación de los comisarios, que gustan esta competencia, expresa el honor de Cuba, se queda con 4 horas, 10 horas oficiales, 4.58.815, a una velocidad de 41.997 de Venezuela, se encuentra el tercer lugar, Cuba con un tiempo exoficial de 6.01.938, una velocidad de 47.501, así se ha perdido la historia, en esta final de la persecución, por el equipo femenino. Luis Maris Moreno, Antti González, Miguel Chacón y Verónica Abreu, las integrantes del equipo de Venezuela, se acudican la verdadera bronce y el llamado, porque estamos en la final, atención México y Colombia, por México, María Antonio Pérez Castellana, Jaléria Cerrado, Victoria Alasca y Lizbeth Salazar. Buena Colombia, Andrés Garzate, de la isla americana, de San Juan, también México fue la isla, en San Juan Argentina, recientemente el único mar americano, con los que comenten el santo, el castallo, Lina Mariela, Marilana Rojas, y luego, cerca de Uruguay, ex-Saparpeza, de la selección cafetera, y de esa manera, ustedes lo han escuchado, y veremos, ¿Quién va a hacer la llegada? ¡Vamos México! ¡En cuanto a México! ¡En cuanto a México! ¡En cuanto a México! ¡En cuanto a México! ¡Colombia! ¡Ap國 federe! ¡Nos vemos! ¡Ap 맛있 bravery! ¡En cuanto a México! ¡Nos vemos! Migo, 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 migo. ¡Ajulcha! la finalísima En el primer día de competencia, México ha sido dominante, ha agotado la medida de ganador, podrá lograrlo en este segundo día de competencia, ya lo veremos porque la pista está México y Colombia, Colombia es el segundo día de ayer, pero no es que es la realidad, quiere encontrarse con la medida de ganador, lo podrá hacer Colombia, México se lo va a permitir, ya lo veremos porque la pista es la que le triegue quien tiene la fuerza de fortaleza, la mayor velocidad, pero que le dice la verdad, y que la ventaja para México, pasando el comprometa, a falta de 9-5 con las nieves, en esta vuelta sale el interés de la competencia, pasa por la raya de meta, ahora pasa Colombia, y la ventaja tiene el paso Colombia en el momento, México hace el otro día también, a por el nuevo batiente con toda la receta que queda, los delentes pasen, el comprometa ahora, ya es marcado, el único que está el comprometa, también hace un momento. A falta de 7 vueltas, recupera el terreno, Colombia, atención. ¡Gracias! 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 cuatro años y se asignan diferentes sedes. Está contemplado que la siguiente sede sea República Dominicana en el dos mil veintiséis. Ahí está, diciendo la presidencia de Santarín Espón, con el exigido presidente, señor Miguel O. Mientras tanto, acá nos preparamos ya Ismael Fuentes, empresario internacional, hace la contemplación de los técnicos acá, en la zona destina, a los dos sobradores, Trinidad y de juego frente a Cuba. ¡Llegate! Atletas, listos. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la final! Bueno, esta es la ronda de clasificación todavía, la segunda tanda de los cuartos de final, la carrera dos del hit número uno, Nicolás por Protilda Antomaito. Mientras, ya se paga de Cuba, es el contendiente, conectando ya, con el perante sur. Ahí ve usted cómo están los comisarios, definitivamente distribuidos también, tanto en entrada, esta liga de perantes, la cuerda principal de Contra-Metallita, para poder establecer que no haya ninguna irregularidad en el desemolimiento de los hitos. El esfuerzo es que este deporte lo hace con mayor precisión. ¡Atención! ¡Acelera el paso! ¡Diflas Paul! El poseedor del récord mundial de Vitario Ben. Otro lado, debidamente, a su adversario. ¡Buenada la campana! Y aquí es donde comienza la mejora, finalmente, ¡el paso! ¡Los errores! Está atacando a áreas en cubano, y para las cuales que vivencias se están asentiendo, se quiere trabajar, se tiene dificultades, estamos en la segunda tanda, la porra y el arte, ¡Los errores! ¡Los errores! Bueno, ya vive en el viviente número Beo, ¡Los errores! ¡Los errores! ¡Los bombs! ¡Los tribus! ¡Los errores! ¡Los ropres! ¡Segunda tanda, segundo hit! ¡Atención! ¡Los errores! de Trinidad y Tobago se presenta para enfrentarse con Tayo Bottega de Cuba de Cuba de Cuba de Cuba de Cuba segundo que van a disfrutar en esos momentos en esta segunda banda básicamente de estos cuatro que tenemos acá los cuatro kits establecidos con la voz en la caza eliminatoria, prevenidos los siguientes del kit número tres, Juan Luis y el campeonato de México, prevenidos y posteriormente los colombianos Kevin Quintero y Christian Opega ya todos los avistas están siendo llamados para que se presenten a punto de partida Trinidad y Tobago una vez más en Tayo Bottega señoras y señores nos preparamos entonces para un kit más de estos cuartos de final de la velocidad masculina así es como se están expresando los periodistas y así es como ustedes lo están viviendo en la cara deben disfrutarlo deben apuntir deben reconocer ese enorme trabajo de cada uno de los ciclistas la ha sido el viaje porque nadie les ha dado absolutamente nada todos absolutamente todos los ciclistas han buscado sus pases para gratificarse y estar acá en esta pista es el final del camino para ellos aunque quedan por delante los Juegos Panamericanos a partir del 23 de octubre de este año en Santiago de Chile vamos directamente a la competencia quedan todavía dos vueltas sobre la campana y entonces ya ustedes como la expresión de los 200 metros de distancia que de esto y disfrutará quién será el más rápido quién será el más rápido en esta prueba de la velocidad de la Verona Trinidad de Tobago Cuba Carles y Proud Taylón y Ortega son los dos que están en la pista atención que ustedes pueden observar en estos momentos ahí están observándose el ganador sabiendo qué estrategia es la que se va a aplicar cuando se pueda reivindicar ya cuando tengan esos trí para buscar quién es el ganador en el primer día de un preocupante ganador de un evento más o menos de Cuba y ahora que se va a acampar el día de ese arranque hasta esta Cuba hasta esta Trinidad de Tobago la última y nos vamos ¿qué le parece? sale ya lanzado bajando a la parte del frente el jugador de José Ortega hace 10 directamente fue Chiqui Brown Brown saliendo a llegar en el caderno de arte buscando a parte que no tenga llegada Trinidad de Tobago Trinidad de Tobago ¡No! ¡Ha ganado Trinidad de Tobago en la segunda la tarde con esto es un poderio sorpresa en el primer año nuevo sobre la libertad de Cuba va directamente a semifinal y no hay desempate por lo tanto ganado 2 y 3 y entonces ya se habla en la semifinal ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención amables seguidores público general! ¡A continuación disputa en el segundo la segunda tanda del tercer Juan Ruiz y Edgar Bertugo los dos representan a México! ¡Bertugo fue ganador en la primera tanda! la mitad podrá de nuevo Comenzó la ronda del 24 de diciembre que tenemos hasta el día de hoy, México, Cuba y Guatemala fueron los tres países que en la historia juzga propusieron ante el Comité Olímpico Internacional la creación de unos fuegos de la madre de esta naturaleza. Desde entonces, de forma interrumpida, han estado presentes estos países, de tal suerte que hoy en este país se guarda mucha historia y por supuesto hoy en la actualidad también tienen antecedentes muy particulares en campeonatos con americanos, copas del mundo y demás, los mismos eventos regionales, tanto centroamericanos y del país, que se ha llevado para tomar parte de diferentes podios. Como ayer lo hizo, también comparto los dos podios de las pruebas que disfrutamos allí. Atención que ahí están los dos mexicanos, Luis y Bertugo, quien será el ganador de esta segunda tanda. Ya lo veremos, con el puesto que se sabe en estos momentos, el comisario tiene indicación del inicio de la competencia, es decir, como están ya en la pista, en el análisis mismo, Bertugo conserva, Luis también caja el mismo, esa es la tranquilidad de los dos competidores de la pista. Veremos quién pasa en el siguiente pase, ¿será Bertugo el ganador de la primera tanda o será Luis para el empate de estos dos mexicanos? Y entonces, señor Luis, vamos a una tercera tanda de desempate para que el ganador avance a la semifinal, cuartos de final. La velocidad es la que está ya en movimiento, en la que estamos observando, en la cual nos está americando un verdadero espectáculo que estos haces de la velocidad. Atención que aquí se ve cómo se están preparando los mexicanos, ¿quién va a arrancar? Atención que aquí se ve los mexicanos, el campeonato de campaña, y aquí va el encargado, lo puede sacar Luis, por el cual nuestro rey se va a estar saliendo el grupo que se protege, se viene y espera el final, Carlos. Entrando ya al perante del arte, que bárbaros, haces un concepto, porque ya lo está haciendo, entra en la línea de los 200 metros, con justicia, con una, a un quiero que le الأro de la pública que se está poniendo, Luis, 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 Luis. Que va a terminar para el Kevada, aquí va a dar. Sensaluréis, señoras y señores, se los deseamos, se los confirmamos, porque el expediente camp preachingados ha sido verdaderamente un espectáculo ¡Como Fernando de Valdés! ¡Como Fernando de Valdés! ¡Como el país del Juan Ruiz! ¡De qué manera han terminado su participación en esta segunda santa! ¡Y atención! ¡Que Valdés tiene que ser el ganador de la primera santa en este momento! ¡Atención con esto! Con lo que le voy a decir, le ofrecen. Con esta posibilidad que se tiene de un empate un gano de putón ¡Ser el ganador de las dos primeras santas será el valor de esta mañana en este momento! ya veremos, quién será el reloj mexicano el que pueda pasar al siguiente marco depende porque si uno se dice perdón prácticamente se va a ir a la serie final de no ser así de ser Luis prácticamente tendríamos que ir a la tanda de desempate pero mientras el resultado no aparece porque hay revisión del video finish y estableciendo ya quién le ha pasado primero pues eso es el sentido de por qué ustedes deben ser realizados porque hay plantas y la negra porque ahí se establece qué y cómo se va a poder definir pero tiene que ser el resultado oficializado por el cuerpo de comisarios que están buscando la prueba y hasta que no se pueda tener no se puede anunciar evidentemente siempre reiteramos si perdugo es el ganador avanza de la semifinal si gana Luis habrá una tercera tanda o una tercera tanda de desempate señor perro hay que decirlo se viene la participación de los colombianos que el ministero en Cristian Ortega cuando ya se está reconociendo entonces a El Capertudo el ganador de México Carlos luego de la televisión receptiva El Capertudo avanza a la semifinal ya a los cuartos de final el pool de compañeros el kit número 4 que aparece en su segunda tanda de participación Kevin Quintero y Cristian Ortega ese último ganó la materia Cristian Ortega entonces se presenta en la pista en estos momentos con sus compatriotas Kevin Quintero Cristian Ortega ganador de la primera tanda podrá repetirlo pero de qué manera se puede celebrar lo harán decir los comerciados mexicanos los soñeros tienen que tener la oportunidad de la fortaleza de sus piernas lo que han experimentado en el transcurso del trabajo puede ser para estos soñanos señoras y señores está cerrando la campaña y aquí está la ventana que es Cristian Ortega por delante Quintero se sigue para los semestres más tensiones de la línea de los 200 activando los soñeros busca meter la ventana de los campeonatos y se va a la ventana de la desentrada a la ventana Kevin Quintero que convirtiéndose conmigo hasta de larga de definido empate a ver un momento de desentrada en la cara se ha conseguido a la primera en el segundo luego estamos a Kevin Quintero esperamos ya con el Quintero en darse el empate y que no avanzará a la serie final más de palacio más de espectacular lo que nos hemos mostrado los campeones Kevin Quintero y con la experiencia ¡Ese es el apunte de ustedes, estos 12 golpes corredores de Colombia, porque van a la tercera tarta, mi estimado Carlos! Es así como se estará definiendo la participación para la siguiente fase de estos 12 golpes corredores de Colombia. Totalmente. Y la mitad duro hemos podido sacar cada vez a todas las rondas participatorias. Los tres anteriores han avanzado. Y entonces, aquí, con la torna de despate, con estos dos corredores, Quintero y Ortega, Cristian es uno, Ortega es un pedido. ¿Quién es Quintero, es el otro? Los dos de la ciudad de Colombia, mientras tanto avanza en la semifinal. Mientras hemos podido separar los contajes, Edgar Verdugo, Wendy Brown, con Trinidad a Tomeco, y Nicolás Paul, con Trinidad a Tomeco. Hemos cumplido ya con estas normas respectivas, y en unos instantes, que estábamos reactivando a la compañía de la tienda, por favor, si tiene chance de ir a... ¿Qué quiere ir a hacer? Un compañito, una tinta. ¿Para qué tal la gente mire entregando a un costado de retorno? Si quiere ir a beber algo, a ver una cazura, o de resfierse un poco, o en el que la emoción, esta rata, si quiere tomarse una situación, para que veas que la policía también es válida, ¿verdad? Pero no, esto es para disfrutar y convivir en estos momentos. Se prepara ya el podio, porque se estará gestando en breve, ceremonia de prevención, que entregará herallas a la tercera ponera de fuerza oficial, que se estará haciendo en el transcurso de esta jornada que todavía no concluye, y en el contrario, vamos directamente a poder conocer más detalles de estos participantes. De esa manera, para conocer directamente de la organización, para que ustedes también estén aquí atentos a todo el movimiento que les está dando, se podría venir en este momento a la tercera tanda, sin embargo, hay que ir terminando, tienen que hacerlo de alguna manera, con la conciencia bien tranquila y plena, para saber si vamos a hacer la tanda, o qué es lo que se ha hecho en este momento. Pero lo cierto es que estamos en el segundo día de participación del equipo, mañana continuamos a las 8 de la mañana para que ustedes lo tengan presente y puedan asistir a esta instalación deportiva, acompañarlos, piden la emoción de la velocidad que nos muestran cada uno de los países participantes, y hoy usted estará disfrutando conjuntamente con nosotros todo este enorme trabajo, que hoy estará concluyendo en el segundo día de participación para aquellos que están logrando su medalla, pero lo que sí es esto, es que son cuatro años de trabajo, que lo llevan a este momento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para tener esa grandeza de ganar la medalla de pronto, que ya está siendo definida la persecución y ustedes lo han visto en la rama femenina. Aún nos queda pendiente, y lo tenemos dentro de un momento, la persecución por equipos en la rama barril, y esto será también interesante como lo han visto ustedes en la rama femenina, porque tiene todo ese potencial que los equipos que estarán participando en la gran final. Y veremos por la medalla que rompe el suelo de Cuba, y veremos por la medalla de oro y el plasta a Colombia y México. Así es que, ¡están reputiendo México y Colombia por esa medalla de oro en la rama resumida, en esta persecución que ya están finalizando, y que tiene como gran escenario este hermoso, el otro, en el polvorín, acá en el Salvador. Estamos a los 24 fuegos centroamericanos y el día de hoy es el sábado 2023, y ustedes lo siguen tratando conjuntamente con nosotros, con todo el espectáculo de adelgazo, que es en esta instalación deportiva, como lo han tenido, y lo han podido absolutamente disfrutar, en las psicopolíticas, en las canchas del tenis mesa, y que también están dando una posibilidad con el Banco de Colombia, a partir de la próxima semana, en esta administración deportiva, a disfrutar ustedes del espacinaje, y aquí tendrán que venir a apoyar a todo ese equipo, de salvadoreños y salvadoreñas, que están defendiendo a los autores de este hermoso país, en estos famosos, en los medios de comunicación de Colombia, así es que, tenemos, y ustedes estaremos ya finalizando, desde el lado de Carlos, ¡Ruena, Rueda! ¡Ruena, Rueda! ¡Ruena, Rueda! Y por supuesto, el tiempo de trascender, Sala San Salvador, 2023, Juegos Estroamericanos y de Reconlíbe, en su versión número 24, gracias a la de los turistas, ¡ay! ¡No me lo de los turistas, de verdad! Gracias a la de la materia, aquí a la web, no me metigo, con cuarto, en el momento de Cuscatlán, Cascola, Sosf City, Siso Seguros, Sisele, gracias también al gobierno de Salvador, la alcaldía de Salvador, al Comité Único Santomoreño a Díguez y por supuesto a la Federación Santomoreña que es el mismo usted puede disfrutar, miren, ya se vean la pantalla ya se vean la pantalla saluden la vida en la cámara por favor, porque dice es maravilloso y si les faltamos eso, eso muy bien que llegue a ganarse la gente de la maureña, muy bien socio así se hace que se vengan a disfrutar, se vengan a vivir momentos únicos, éticos e inordinables y si tienen ustedes con Cristo a la marca, eso tienen todo más que apagado y ahora va a decir usted, importante a sus siguientes generaciones de su vivir, esos juegos El Salvador ha organizado tres oportunidades ha sido sede de estos Juegos Centroamericanos y el Caribe en abril de 1935 eso, y ahí está la sable colombiana EFE eso, ahí viene al ritmo de la tercera maestra muy bien me gusta, me gusta ver así a gente unida con un deporte el color eso no importa por supuesto que se tenga para identificar y saber hacia qué le estamos haciendo pero aquí en el deporte todo es una familia los famosos valores que juegan en el mundo del ministro que son respeto, amistad universitariedad y por supuesto la amistad que es indiscutible en ese tipo de movimientos que se ejercen cuando son movimientos del ciclo olímpico ahí viene por ahí que me colite en carguera y entonces tendremos ceremonia y prevención por semana y después de eso seguimos con el programa de competencias llamamos por favor para estar atentos en la administración a la administración de Tresuerra como primeras a la administración de Tresuerra y a la administración Estas son las ofertas que van a ser premiadas van a ser recibidas por el logro alcanzado por el cultured y todo se ha dado que van a ser a la administración y todo pausa y todo apartad de la administración de Tresuerra se ha dado con algún valor y todo en la administración Gracias. 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 Damas y compañeros, a continuación la ceremonia de prevención de la gestión de la persecución por equipos celebrada en el Pelólogo Nacional de la Universidad de la Unidad Deportiva de Puerto Rico, en la vigésima cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Revención, la persecución femenina. En tercer lugar, medalla de golpe en la persecución por equipos de menina. Llamamos al equipo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Segundo lugar. Medalla de plata para la selección de Colombia. Primero lugar, medalla de oro y campeona centroamericana. Y el Caribe, el Salta Salvador, en la persecución por equipos de menina, las campeonas son México. La vamos por favor, doctor Silo Solano, el presidente del Comité Olímpico, Colombia. Gracias. La medalla de bronce se entrega en este momento por parte de los distintos miembros y directivos del Movimiento Centro Caribe. La medalla de bronce es para Venezuela con Wilménez Moreno, Angie González, Miguel Chacón y Jerónica Abreu. Gracias a todos a todos que no me traen el espíritu deportivo y más positivo de nuestra propuesta. La medalla de bronce para las subcamperas extroamericanas y del Caribe de la selección de Palacio. El equipo está integrado por Adrián Xázquez, Elisa del Castaño, Lina Rojas y Federica González. Gracias. 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 Salir en falso de Cuba. Recuerde que al salir en falso o ser recurrente en una segunda oportunidad, prácticamente el equipo o el atleta, si fuera en este caso, queda descalificado. El equipo o la cual no calificación o descalificación. Alguien es falso para Cuba. Advertidos están. Venezuela deberá volver a retomar la posición inicial en la disputa ante la medalla de 11. Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 20-23. Con apoyado directamente por el gobierno de San Salvador, la cantidad de San Salvador, el INDES, consiguiendo el futuro. Comité Olímpico de El Salvador, Federación salvadoreña de Ciprimo, Nasa Estadiega, Quintolid, Lofrina, Banco Custatlan, Coca-Cola, Sapsi de Salvador, 5 segundos, 15. Sí. Ya con una organización, la representación de Cuba, con Julio Asparrano, José Alberto Domínguez, Leandro Bartos y Daniel Hernández. Por esa salida en falso, mientras que Venezuela, ya relajándose un poco más con Edwin Torres, Ángel Fulcar, César Sanaglia y Franklin Chacón. Serán los dos que buscarán la medalla de bronce, la colocación de Venezuela en estos momentos, lo mismo que está siendo Cuba. Señoras y señores, final ya de la velocidad de la prueba masculina por la medalla de bronce, Venezuela. Empresando a Cuba, mi estimado Carlos. Jogamos su silencio respectivo para la salida de los ingleses. ¡Vamos, Venezuela! 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 Gracias. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! 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 ¡Arranza! ¡Arranza! La disputa de la medalla de la Buste está llegada. La roda está rodando y aquí la medalla está en Suscanto. Pasaba como primero, 3, 2, 3, 2, 1, ¡Vámonos! La búsqueda de la meta y la luz, ¿eh? Cuba con los mayores intereses en este momento de estar mostrando las pistas, buscándole la medalla de la Buste. Son la participación que tiene contra Venezuela. Señores y señores, hablen puertas para finalizar la participación de todos los países. ¿Quién será el ganador de la Buste? ¿Será Cuba? ¿Será Venezuela? ¡No ha sido! Vean ustedes cómo se desempeñan las pistas. Ese es el trabajo de los humanos. Ese es el trabajo de los mexicanos. A los mexicanos, 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 a los mexicanos. Y Lesslie más o menos, todas las que le están guiando el pedaleo, con saludo, la cadencia. Y si el sol que le viene a su pato, a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos, con chichas de distancia que el que más desea, un asfio, guardarte de los humanos. Cuba con los mayores de la Buste. ¿Cómo se hace la manera de la Buste? ¿Cómo se hace 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 la Buste? ¿Quéima item cree cómo se hace la Buste? ¿Cómo se hace la Buste? ¿Cómo este eigentlich que va a promote es una competencia entre las buseas y decir que en este representante de Santa Ana de Francia, de los Juegos Centro de la Casa de Nive, Salsa Colón Banco XXIII. Que se vuelve a falta de un segundo para el back y un poquito más, que en la derecha colana nos dejamos ahí la cabeza, los jugadores por donde se conviene que el jugador no se respeta, y que la ventaja se mantiene todavía, el viento que se pone y se opone a que los jugadores pueden buscar su mejor servicio para el jugador, totalmente en un rey de retos, a mente que no te da, y se interrumpió en el rey de los Juegos, y no vamos a tomar la decisión de su mano. Debe de apuntar un poco más a Venezuela para recuperar su distancia que nos ha ocurrido hasta el momento con la reclamación de Cuba. Cuba es frente hasta el momento, cuando Venezuela está tratando de recuperación, hay un espectáculo que está bajo las fuerzas terroristas, la moción de Nivea y Nivea viene para hacerlo hacia poder a Cuba, hacia poder a Venezuela, ¡en aplauso a todos ustedes! Cuatro, cinco, vacaciones de Venezuela, ¡Los cielos y cielos y cielos y cielos y cielos y cielos! ¡Woo, dos, tres, dos! ¡Han recuperado de la Guardia y Nivea! ¡Muy, dos, tres, tres! ¡Muy, dos, tres, tres! ¡Los cielos y cielos y cielos y cielos y cielos y cielos! ¡Muy, dos, tres, tres, cuatro! ¡A recuperar Venezuela, señora presidenta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GOLOVANTE ASSAS! ¡GAGADA! Dispectacción al 7, viviendo desde atrás, la selección capital del equipo colombiano ha logrado conquistar el podio acá Vinof ¡Los hijos de Colombia! ¡Combia! ¡Combia de Soberpolera! ¡Bayan Sánchez! ¡Nexo Sato! ¡Y Fuenariño! ¡Nos tenemos el segundo más fascinante que tiene la pista! ¡Así lo pobre es Pablo Salvadorino! ¡Megro Salvadorino, Colombiano y otras nacionalidades! Sean ustedes bienvenidos al escenario donde el ciclismo es felicidad de la mina pura. Aquí es donde laten las cuestiones más allá de lo que cualquiera pudiera pensar. Y es aquí donde también vienen a conquistar las historias. Y a conquistar los corazones de toda la gente. ¡Vamos y compañeros! ¡El Cuartoneta! ¡Desfina! ¡El Chico Calimiano! ¡A punto de llegar al Durante Norte! ¡Para que ustedes tengan la oportunidad de recibir como saben que están ustedes! ¡A estos huéspedes que han venido a hacer antes para poder encontrar la conquista de sus corazones! ¡Colombia, Colombia! ¡En Honorable San Juan! cerrando este día de competencia de los 24 jueces estadounidenses americanos sin anterioridad en San Salvador 2023 se ven de una aplicación pero ya reconocido Colombia como me ha ganado esta persecución bueno, mi carlos es correcto, de esta cuenta venimos a la ceremonia de aplicación en estos momentos los impistas de gran para poder posteriormente recuperar van a ser bien de soltura a rodar un poquito porque de la mina tope vaya si no lo dejamos y entonces posterior ya se va a dar el tiempo necesario para poder pasar al podio mientras todo eso muchísimas gracias a la organización gracias a Electronite a Lotería 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 les recordamos que en nuestro Facebook en TikTok Juegos Centroamericanos y en Caribe en YouTube en Facebook en Instagram que ustedes puedan mostrarnos ahí su foto a la que caiga en el recuerdo de este archivo digital que cada vez se acrecenta más en cada uno de los días estamos ya cerca de llegar a la mitad de la competencia recuerden que los juegos concluyen el próximo 8 concluir el deporte más feo el ciclismo y será la montaña el que va a concluir específicamente tendremos la siguiente semana la ruta contra el reloj individual en ambas nuevas la ruta masculina y femenina y también tendremos el visitante para poder cerrar el ciclismo en la montaña por el central y por supuesto la invitación para que mañana nos acompañen a partir de las 11 de la mañana de los ministros de la República porque hablamos sobre el ciclismo del PISA y usted acá está invitado es el invitado de lujo para que disfruten de cada uno de estos penalistas que representan la ciudad y hoy nos hemos encontrado esta decisión de los 24 buenos y todos los que nos acompañan y nos acompañan a su favor dentro de la gente ya saben mañana 11 de la mañana de la mañana por favor no se muevan de sus botajas porque sería la predicción y a mí que a ustedes a estos grandes participantes a los mexicanos a los todos ellos y a los tenis humanos porque ustedes lo saben lo vieron lo vieron y definitivamente el gran trabajo que han desarrollado y de quién para que han ganado la playa cada uno el proje la plaza y el oro para que ustedes puedan ver el reconocimiento para cada uno de estos países que han tenido una performancia espectacular en el cierre de estos días de competencia en el pozo de los demás del comodín aquí hay un tratado por lobo de la gente está prohibido atravesarse la pista de la tribuna hacia el sector de la mano central hay accesos por la parte norte allí pueden ustedes ingresar tranquilamente para poder venir a ese acto todavía que estén amigamente apretados en su momento oficial por tanto pongamos su comprensión y atención a la búsqueda gracias ven a celebrar la febrera del norte por favor porque se vengan a estos técnicos después de ese descanso que han tenido cada uno de los países ganadores de las tres medallas es el descanso adecuado para que puedan estar de la mejor manera ya recibiendo la medalla que nos agredita ganadores del bronce a la plaza y adoro que ustedes lo han vivido acá que van a disfrutar y que se haya vestido muy pronto en esta final de la física segundo día de competencia que se vive en esta instalación deportiva hasta la mañana a partir de las 11 de la mañana les invitamos para que nos puedan que vayan por favor y que puedan estar todos nosotros en esta misma instalación deportiva para disfrutar para sentirlo vivir la emoción del pedal como dice Carlos el deporte más hermoso del mundo el ciclismo y aquí lo estamos viviendo en San Salvador y en San Carlos ya los preparativos necesarios del protocolo de la prevención a la espera de los tres países de los ganadores de la medalla de bronce de plata y de oro respectivamente el llamado que se hace para los tres para que puedan estar ya listos preparados y dispuestos para recibir subir al podio y recibir la playa con resto es así como cerramos o buscamos cerrar este segundo día de competencia del ciclismo que ha convocado a estos países para reunirse para expresar la pista es el potencial que ha venido acumulando durante cuatro años y que nos ha traído a esta edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que hoy en su segundo día de competencia vemos cómo se finaliza esta persecución tanto de la rama femenina como de la rama masculina dejando ese fuerte sabor de boca que nos maniface que nos complace al dar la expresión en la pista de cada uno de los países en la competencia probamos a los opinetas probamos de premios a continuación están presentes en la medida de lo posible para poder llevar a cabo la ceremonia de prevención y el público pueda apreciar y también aplaudir su participación llamamos a Venezuela a Franklin Chacón César Zanadiga Ángel Pungal y Edwin Torres a México con Tomás Aguirre Sebastián Ruiz Fernando Narra e Ignacio Obrado por Colombia Anderson Atolera Brian Sánchez Nelson Soto y Juan César Albo y Juan César Albo momento de protocolo llamado que se hace a los penalistas de Venezuela México y Colombia para poder iniciar ya con el alto protocolo a la entrega de las medallas de bronce de plata y el oro respectivamente con la colocación misma que se hace en este instante por favor la presencia de los tres países para poder concluir este segundo día de competencia que hoy se viste una vez más de gala hemos tenido observado el enorme potencial que cada uno de los países posee y que nos pone de la entiesto en la pista mañana 11 de la mañana volverán toda esta gama de ciclistas en la gama que tiene más comida para que usted siga pidiendo y compartiendo estas especialidades de manera tan particular que nos emociona que nos entritiene pero sobre todo que hace que lo levantemos en cada una de las butacas para aplaudirles y reconocer el enorme esfuerzo que cada uno de los atletas realiza la competencia así es que ha llamado para Venezuela para México y Colombia respectivamente los tres países que han sido hoy ganadores de la medalla de bronce de plata y de oro así estaremos para iniciar entonces este último acto de la entrega de las medallas de los ganadores en esta persecución que nos tuvo alquilo que nos permitió observar a cada uno de los atletas en su mejor expresión deportiva con esa velocidad especial que pudimos ver durante esos cuatro mil metros o cuatro kilómetros de persecución y que al final termina siendo para el país de corona así es como se está cerrando la competencia los secretos una vez más hacer el llamado para que Venezuela México y Colombia se presenten para la prevención respectiva y podamos dar la fidelización a estos actos globales de la prevención de la persecución de la rama barulina a ustedes muchísimas gracias por quedarse en los gradillos o en las putacas al espera de esta prevención y sabemos y entendemos que tendrán reconocimiento como es el fuerte y la rama para los países ganadores de la competencia y que tendrá de parte de ustedes estimados aficionados ese reconocimiento por el esfuerzo por el empuje por el derroche de energía mostrado en la pista y que cada uno de ellos será merecedor a ese riguroso aplauso del cual ustedes están estrando para verlos mostrados ahí en ese podio tan especial que se busque cada una de las competencias especialmente en estos fuegados entre los mexicanos y en el tribe acá en San Salvador un país digno un país amable un país que salve en sus brazos para eso para mostrar al caro humano acertar todos y cada uno de los países que hoy nos hayan entretenido y nos hayan entretenido en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe así es que por favor para Venezuela para México y Colombia ya dirigirse al momento de prevención para crecerse en el sur de la vez de bronzo de plata y de oro etc. Ya se presenta el equipo de Colombia. Estamos de acuerdo ya está también la representación de Venezuela y de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amable.